Vamos a ver los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o sea, los yecas. Entonces, primero vamos con nombres de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Son todos los que acaban en PRI, como captopril, captopril, o enalapril, enalapril, todos los que acaban con PRI. Esa va a ser la noma técnica para acordarnos de cuáles son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Ahora, ¿qué es lo que hacen los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina? Finalmente van a disminuir la angiotensina 2. Entonces, rápidamente recordemos cómo está el eje de renina-angiotensina-alosterona. Tenemos, por alguna razón, se libera renina, que puede ser una disminución de la concentración de sodio, o una disminución de la presión, o por una simulación metadrenérgica, como ya vimos en su video, tenemos un aumento de la liberación de renina. Y la renina agarra al angiotensinógeno, que es una proteína producida por el hígado, y lo convierte en angiotensina 1. Y la angiotensina 1 está circulando ahí en la sangre. Cuando llega a los capilares pulmonares, cuando llega a la circulación pulmonar, la enzima convertidora de angiotensina 1, agarra la angiotensina 1 y la convierte en angiotensina 2. Y es la angiotensina 2 la que llega a la zona glomerulosa de las glándulas suprarrenales. O sea, aquí tenemos la glándula suprarrenal, y recordemos que la dividimos en corteza que es lo de afuera, y la médula que es lo de adentro. Y una de las capas de la corteza es la zona glomerulosa. Entonces la angiotensina 2 estimula a la zona glomerulosa de las glándulas suprarrenales a que se produzca la aldosterona. Entonces la renina promueve finalmente la producción de angiotensina 2, o sea, a través de la angiotensina 1, y esta se convierte en angiotensina 2 por medio de la enzima convertida de la angiotensina, y la angiotensina 2 promueve la producción de la aldosterona por medio de las glándulas suprarrenales. Ahora, si vemos un inhibidor de la enzima convertida de la angiotensina, estamos bloqueando este paso. Entonces, ¿qué va a pasar con la angiotensina 2? Vamos a tener disminución de la angiotensina 2. Entonces, mecanismo de acción, pues que inhibe la enzima convertida de la angiotensina de la angiotensina. Entonces tenemos una disminución de la angiotensina 2. Y si tenemos una disminución de la angiotensina 2, no tenemos estimulación de la zona glomerulosa que produzca la aldosterona. Entonces vamos a tener una disminución, una disminución de la aldosterona. Ahora rápidamente vamos a recordar qué es lo que hace la aldosterona para ver efectos adversos y para ver por qué vamos a dar un inhibidor de la enzima convertida de la angiotensina. Entonces, rápidamente recordemos que tenemos la célula del tubulo colector. Esa es la célula del tubulo colector. Aquí tenemos la luz tubular. Aquí tenemos la luz tubular. Y aquí tenemos la sangre. Aquí está la sangre. Entonces, en respuesta, la aldosterona. Si tenemos estimulación por medio de la aldosterona, la aldosterona promueve que se reabsorba sodio. O sea, que de aquí de la luz tubular reabsorbemos sodio a la célula y que secretemos un potasio, que lo echemos aquí a la luz tubular, o que secretemos una hidrogenión. Entonces, la aldosterona promueve la reabsorción de sodio y promueve la secreción de hidrogeniones o de potasio. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una disminución de la angiotensina 2 al dar un inhibidor de la enzima convertida de la angiotensina? Tenemos menos estimulación a que se produzca aldosterona. Entonces, tenemos menos aldosterona. Si tenemos menos aldosterona, pues vamos a tener lo opuesto a esto. No vamos a poder reabsorber sodio. Y si no reabsorbamos sodio, no vamos a secretar potasio y no vamos a secretar hidrogeniones. Entonces, al dar un inhibidor de la enzima convertida de la angiotensina, tenemos disminución de aldosterona. Y una disminución de aldosterona hace menos la absorción de sodio y menos secreción de potasio y menos secreción de hidrogeniones. Entonces, menos la absorción de sodio, esto es hipernatremia. Hipernatremia. Menos secreción de potasio, esto es hipernatremia. Menos la absorción de sodio, tenemos hipnotremia, porque nos está absorbiendo. Y menos secreción de potasio. Si no secretamos el potasio, pues vamos a tener más potasio aquí. O sea, vamos a tener hipercalemia. Hipercalemia. Y si no secretamos hidrogeniones, vamos a tener más hidrogeniones aquí. Y un aumento de hidrogeniones es una disminución del pH. Y una disminución del pH se llama acidosis. Entonces, vamos a tener acidosis metabólica. Bueno, podemos tener acidosis metabólica. Que sería raro, pero puede pasar. Esto es lo que tiene que ver con los electrolitos. Ahora, la enzima convertida de la angiotensina. Ya vemos que la enzima convertida de la angiotensina convierte en la angiotensina 1 y en la angiotensina 2. Y en la angiotensina 2 promueve la producción de alosterona. Ya vimos que pasa con la alosterona. Bueno, con la disminución de alosterona. ¿Qué pasa eso? Ahora vamos a ver que pasa por una disminución per se de la angiotensina 2. Entonces, ya voy a borrar aquí. Entonces, tenemos... Vamos a poner la nefrona. Aquí tenemos la arteriola aferente. Aquí tenemos el glomérulo. Y aquí está la arteriola aferente. Y aquí tenemos la cápsula de Baumann. Entonces, la angiotensina 2. La angiotensina 2. Aparte de promover la producción de alosterona. La angiotensina 2 per se hace vasoconstricción. Vasoconstricción. Tanto de la arteriola aferente como de la arteriola aferente. Entonces, vasoconstricción de las dos. Pero mucho más de la arteriola aferente. Entonces, vasoconstricción de la arteriola aferente más que de la arteriola aferente. Ahorita estamos viendo lo normal. Antes de que demos el inhibidor de la enzima convertida de angiotensina. Entonces, si tenemos vasoconstricción de la arteriola aferente. Al tener vasoconstricción de la arteriola aferente. Pues vamos a aumentar la presión a genio glomérulo. Porque aquí está constriñida la arteriola. Entonces, vamos a filtrar más. Entonces, en respuesta a un aumento de angiotensina 2. Tenemos vasoconstricción de la arteriola aferente. Y si hacemos vasoconstricción de la arteriola aferente. Tenemos más filtración. O sea, la angiotensina 2 hace un aumento de la tasa de filtración glomerular. Un aumento de la tasa de filtración glomerular. Esto es lo normal. Y ya lo vimos varias veces en otros videos. Ahora, si damos un inhibidor de la enzima convertida de angiotensina. Tenemos menos angiotensina 2. Y si tenemos menos angiotensina 2. Entonces, no vamos a tener el efecto de la vasoconstricción de la arteriola aferente. Entonces, una disminución de la angiotensina 2. Hace que no tengamos vasoconstricción. O sea, vamos a tener vasodilatación. Vasodilatación de las arteriolas. Especialmente vasodilatación de la arteriola aferente. Porque va a ser la más afectada. Porque si es la que más se constriñe, si ahora no tenemos angiotensina 2. Pues va a ser la más afectada. Y va a estar vasodilatada. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Si tenemos vasodilatación de la arteriola aferente. Pues va a disminuir la presión aquí en el glomerulo. Disminuye la presión en el glomerulo. Y entonces, si se puede pasar más rápido la sangre que está entrando desde la arteriola aferente. Pues se pasa más rápido a la arteriola aferente. Porque está vasodilatada. Y como no tenemos tanta presión aquí en el glomerulo. Pues no vamos a filtrar tanto. Entonces, la vasodilatación de la arteriola aferente puede promover una disminución de la tasa de filtración glomerular. Que no pasa mucho si el paciente no tiene falla renal. Pero si tiene falla renal, sí empieza a afectar el... Bueno, sí empieza a tener efecto esta vasodilatación de la arteriola aferente. Entonces, bueno, ya vimos un poco de efectos adversos. Ahora vamos a ver por qué se da. Y ahorita seguimos viendo los efectos adversos. Entonces, ¿por qué vamos a dar un inhibidor de la enestima convertida de la gertesina? La voy a borrar aquí. La vamos a dar para esto mismo. Si tenemos un paciente que tiene diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Recordemos que la diabetes mellitus, dos cosas. Una, pues hace daño a los riñones. ¿Y por qué tenemos daño? Porque tenemos... Bueno, todo empieza porque tenemos hiperfiltración. ¿Y por qué tenemos hiperfiltración? Esto ya está en otro video. Pero tenemos hiperfiltración porque tenemos, digamos, una remodelación de la arteriola aferente que se llama una arteriola esclerosis dialina. Y la arteriola esclerosis dialina de la arteriola aferente hace que esté más constriñida. Bueno, no que esté más constriñida, pero disminuye la luz, la luz de la arteriola aferente. Eso es un cambio que sucede en la diabetes mellitus. Entonces, en la diabetes mellitus tenemos arteriola esclerosis, arteriolo esclerosis dialina. Y esto disminuye la luz, disminuye la luz de la arteriola aferente. Entonces, aquí tenemos menos luz de la arteriola aferente. Por tanto, tenemos más presión aquí. Tenemos más presión aquí y entonces el paciente filtra más. Entonces, al inicio de la diabetes mellitus, el paciente tiene hiperfiltración. Y si filtra, pues no nada más va a filtrar plasma. Si tenemos un aumento masivo aquí, pues también se van a filtrar las proteínas. Por eso es porque empezamos a tener daño a la barrera de filtración. Entonces, por la arteriola esclerosis dialina que sucede en la diabetes mellitus, vimos que tenemos una disminución de la luz de la arteriola aferente. Y esto promueve o hace un aumento de la filtración. Hace un aumento de la filtración. Y finalmente esto promueve proteínuria. Esto es que tenemos daño a la barrera glomerular, la barrera de filtración. Entonces, es un paciente con diabetes mellitus que va a venir con proteínuria. Ahora, si damos un inhibidor de la enzima convertida de la fitensina, ya vimos que esto hace vasodilatación de la arteriola aferente. Vasodilatación de la arteriola aferente. Y si tenemos vasodilatación de la arteriola aferente, ya vimos que tenemos menos tasa de filtración glomerular. Que era lo que teníamos en un paciente de diabetes mellitus, un aumento de filtración glomerular. Y era esto lo que nos empieza a hacer el daño del glomerulo. Eso ya está en otro video. Pero, cómo empieza el daño de los riñones. En la diabetes mellitus es por un aumento de la filtración. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, al dar un inhibidor de la enzima convertida de la fitensina, estamos haciendo una vasodilatación. Y si hacemos una vasodilatación de la arteriola aferente, vamos a tener menos filtración, como ya vimos. Entonces, se puede dar en pacientes con diabetes mellitus. De hecho, a fuerza se tiene que dar en un paciente con diabetes mellitus. Entonces, vamos a poner aquí indicaciones. Indicaciones. Indicaciones lo vamos a dar para pacientes con diabetes mellitus. Ya vimos por qué. Para disminuir la filtración y, por tanto, disminuir la proteinuria. Otra lo vamos a dar en pacientes con hipertensión. ¿Por qué lo vamos a dar en pacientes con hipertensión? ¿Por qué? Porque ya vemos que la aldosterona, la aldosterona lo que hace es reabsorber sodio y secuestrar potasio o una hidrogenión. Y recordemos que a donde va el sodio, va el agua. Si reabsorbemos sodio por medio de la aldosterona, entonces estamos aumentando el volumen sanguíneo porque estamos reabsorbiendo más agua. Entonces, si aumentamos el volumen sanguíneo, aumenta la presión. Entonces, al dar un inhibidor de la enzima comercial de hipertensión A2, ya vimos que disminuimos la producción de aldosterona. Y si disminuimos la producción de aldosterona, tenemos menos reabsorción de sodio. Y si tenemos menos reabsorción de sodio, entonces vamos a tener menos reabsorción de agua. Recordemos a donde va el sodio, va el agua. Si el sodio no se reabsorbe, no se reabsorbe agua. Entonces vamos a tener una disminución del volumen sanguíneo. Entonces, hiponastremia y por tanto una disminución del volumen sanguíneo. Y por tanto una disminución de la presión. Entonces, para eso lo vamos a dar. Pacientes que vengan con hipertensión. Otra lo vamos a utilizar en pacientes con falla cardíaca. Con falla cardíaca. Por un montón de cosas. Una es porque ya vimos que la angiotensina A2 hace vasodilatación de las arteriolas. No nada más de la arteriola diferente, sino de todas las arteriolas del cuerpo. Y un paciente con falla cardíaca, pues lo que pasa es que le cuesta trabajo bombear la sangre. Y si hacemos vasodilatación de las arterias, pues el corazón ya no tiene tanto, digamos, after low. O sea, ya no le cuesta tanto trabajo expulsar la sangre. Porque ya toda la circulación va a estar vasodilatada. Y eso le quita carga al ventrículo izquierdo. Bueno, en un video anterior ya tenemos que es el after low. Que es que al corazón le cuesta trabajo. O que tanto trabajo le cuesta al corazón expulsar la sangre. Mientras más constreñida están las arterias, más trabajo le va a costar al corazón expulsar la sangre. Pues porque toda la circulación está constreñida. Si tenemos vasodilatación de las arteriolas, pues le es más fácil al corazón expulsar la sangre. Por eso también se ve en pacientes con falla cardíaca. Que en la falla cardíaca lo que pasa es que al paciente le cuesta trabajo bombear la sangre. Entonces falla cardíaca. Otra cosa para la que se da es paciente con... Bueno, paciente para tratar de disminuir la remodelación. La remodelación de los ventrículos por la hipertensión. Entonces, pues por lo mismo. La hipertensión, pues es que tenemos un aumento del after low. O sea, al corazón le cuesta más trabajo bombear la sangre si tenemos hipertensión. Entonces, pues obviamente el corazón va a tener cambios. Cambios, digamos, en la amiofibrilla y en el sarcoma y todo eso. O sea, vamos a tener una remodelación del corazón. Porque al corazón le va a costar más trabajo expulsar la sangre. Entonces se va a empezar a hipertrofiar y va a tener un montón de cambios. Para impedir ese montón de cambios, también damos los inhibidores de la enzima convertida de la gentensina. Y porque tuvimos este remodelo de los ventrículos por la hipertensión. Por la hipertensión. Entonces, básicamente estos son los usos. Diabetes mellitus, hipertensión y falla cardíaca. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos? Ya vimos varios. La hiponatremia. La hipercalemia. La acidosis metabólica. ¿Y qué pasa si vemos inhibidores de enzima convertida de gentensina? Si es un paciente con diabetes mellitus, pues es bueno que le demos un inhibidor de la enzima convertida de gentensina. Porque ya vimos que le disminuimos la filtración glomerular, que es lo que le está produciendo la proteinuria. Entonces, estamos tratando la proteinuria. Entonces, digamos, otro uso. Proteinuria. Proteinuria. Pero si ya es un paciente que tiene mucho daño a los riñones. O sea, digamos que ya viene con falla renal crónica. Si ya viene con falla renal crónica, el hacer una disminución de la tasa de filtración glomerular, pues esto va a dañar más a los riñones en lugar de salvarlos. O sea, en lugar de evitar que hagan la filtración. Si ya vienen con mucho daño a los riñones, el hacer una vasodilatación, esto va a ser una disminución mayor en la tasa de filtración glomerular. O sea, obviamente no es que disminuya más la tasa de filtración glomerular si hacemos una vasodilatación en un paciente normal, a que si hacemos una vasodilatación en un paciente con falla renal. Solo que si hacemos una vasodilatación en un paciente con falla renal, es un paciente que per se ya tiene disminución de la tasa de filtración glomerular porque tiene falla renal. Y si le damos un vasodilatador, o sea, bueno, le damos los inhibidores de la enzima convertida de la angiotensina, estamos vasodilatando más la arteriola. Y si vasodilatamos la arteriola, pues si per se el paciente con falla renal crónica y tiene una disminución de la tasa de filtración glomerular, al hacer vasodilatación, pues va a tener más disminución de la tasa de filtración glomerular. Entonces, los inhibidores de la enzima convertida de la angiotensina, si es un paciente que viene con falla renal, con falla renal, pueden disminuir muchísimo la tasa de filtración glomerular. Y esto es si ya empieza a dañar a los riñones, entonces daño renal. También por esto no se da, o está contraindicado darse, los inhibidores de la enzima convertida de la angiotensina cuando tenemos estenosis, estenosis de la arteria renal bilateral. Esto es porque, recordemos que la arteriola aferente, pues originalmente viene de la arteria renal. Y hay pacientes que ya tienen aterosclerosis, que ya tienen la placa de ateroma, y si tienen la placa de ateroma, pues van a tener menos luz de la arteria renal. Y si tenemos menos luz de la arteria renal, tenemos menos sangre que pase por la arteria renal, y por tanto menos sangre que llegue aquí, a la arteriola aferente. Y si tenemos menos sangre que llegue a la arteriola aferente, vamos a tener menos plasma que podamos filtrar. O sea, vamos a tener menos tasa de filtración glomerular por una estenosis de la arteriola aferente, ya sea por una estenosis de la arteria renal, ya sea por ateroma, por placa de ateroma, o porque el paciente per se tiene una estenosis de la arteria renal, o de la arteriola aferente, como son pacientes jóvenes que vienen con la displasia fibromuscular. Pero por cualquier cosa que tengamos una disminución de la sangre aquí, como es una estenosis de la arteria renal, o con selección por alguna razón de la arteriola aferente, tenemos una disminución de la tasa de filtración glomerular. Y si nada más le pasa a uno de los riñones, o sea, si nada más está afectada una arteria renal, pues no pasa mucho y el paciente puede compensar, aumentando la filtración en el otro riñón. Pero si es un paciente que viene con estenosis bilateral, o sea, que las dos arterias renales están constriñidas, y a ese paciente le damos un vasodilatador, o sea, un inhibidor de la estima cobertura de getesina, le vamos a disminuir aún más la tasa de filtración glomerular. Entonces, podemos generar daño renal. Entonces, está específicamente contraindicado a dar los inhibidores de la estima cobertura de getesina en pacientes que vienen con estenosis de la arteria renal, estenosis bilateral de la arteria renal. Ahora, otro efecto adverso es que la bradiquinina, que es un vasodilatador, bradiquinina, la bradiquinina también es metabolizada por la estima cobertura de getesina, también es metabolizada por la estima cobertura de getesina a un metabolito. Si damos un inhibidor de la estima cobertura de getesina, no estamos degradando la bradiquinina, entonces tenemos aumento de la bradiquinina. Y la bradiquinina, una es un vasodilatador y otra promueve la tos. Entonces, uno de los efectos adversos más comunes, no graves, pero más comunes de los inhibidores de la estima cobertura de getesina es la tos. Y esta es una de las principales razones por las cuales los pacientes dejan de tomar los inhibidores de la estima cobertura de getesina, porque les da tos. Ahora, la tos puede ser por la getesina, por el inhibidor de la estima cobertura de getesina, pero puede ser que si es un paciente con asma que está tomando el inhibidor de la estima cobertura de getesina, pues no vamos a saber si la tos es por el inhibidor de la estima cobertura de getesina o es porque el paciente tiene asma. Entonces, no se recomienda dar los inhibidores de la estima cobertura de getesina en pacientes con asma, porque si le da tos, no vamos a saber si es por el asma o si es por la tos. O bueno, en principio no, o sea, sí hay maneras de saberlo, pero en principio no. Bueno, entonces, la tos. Y pues la otra es, si tenemos falla renal, pues vamos a tener daño renal, daño renal, que va a ser un aumento de la concentración de creatinina. Un aumento de la concentración de creatinina. Y la otra es que no podemos dar los inhibidores de la estima cobertura de getesina a una paciente que está embarazada porque es teratogénico. ¿Y por qué es teratogénico? Por lo mismo, porque si tenemos una vasodilatación de la arterula aferente, de la arterula eferente, pero en los riñones del bebé que se está formando, pues vamos a tener daño renal y vamos a tener un montón de anormalidades renales. Entonces, inhibidores de la estima cobertura de getesina son teratogénicos y están contraindicados en el embarazo porque van a hacer un montón de anormalidades renales en el bebé. Entonces, inhibidores de la estima cobertura de getesina son los que acaban en Pril, como en Capitopril o en Alapril. Lo que hacen es que disminuyen la conversión de getesina 1 en getesina 2. Por tanto, tenemos disminución de getesina 2 y disminución de la alosterona. Si tenemos disminución de la alosterona, tenemos menos reabsorción de sodio, menos secreción de potasio y menos secreción de hidrogeniones. O sea, hay hiponatremia y por tanto menos volumen sanguíneo y por tanto una disminución de la presión. Y por eso lo utilizamos para el tratamiento de hipertensión, que de hecho es la primera línea de tratamiento con hipertensión que utilizamos, o cuando menos en pacientes caucásicos, más o menos. La otra es que si tenemos menos secreción de potasio y de hidrogeniones, tenemos hipercalemia y tenemos acidez metabólica. Lo vamos a utilizar para diabetes mellitus, ya vemos que para tratar la proteinuria, o para cualquier otra causa de proteinuria, como síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. Para falla cardíaca ya vemos que porque disminuye el afterload al hacer vasodilatación de todas las arterias, o de las arteriolas, y para disminuir la remodelación de los ventrículos al tener un aumento de la presión. Y los efectos adversos es el amuntilabra de quinina que da la tos. Si tenemos estenosis renal bilateral está contraindicado a darlo, porque va a ser una disminución de la tasa de filtración glomerular en un paciente que perciera tiene disminución de la tasa de filtración glomerular. Y otro efecto adverso es que tenemos el aumento de la creatinina. Nos vemos en el siguiente video.